Gracias a la alianza con Baikon Dental Implants, la Facultad de Odontología contará con una nueva y mejorada área de quirófanos. Adel Martínez, decano de esa facultad, nos habló sobre esto. Efectivamente, después de 25 años de tener este convenio, hay muchas historias por contar, hay muchas cosas que se han hecho, pero llegó el momento de que este convenio mire a sus próximos 25 años y la idea es hacerlo explosivo. La Universidad de Cartagena le va a apuntar a vincular sus egresados y docentes para que se convierta en el relevo generacional del instructor, por ejemplo, internacional que tenemos. El doctor Mauro lleva 25 años con nosotros en este convenio y eso es vital. El miocardio, el talento humano que va a hacer que este convenio se preserve. El segundo punto, que es el que hoy probablemente nos emociona más, es la reforma de todas estas salas de cirugía. Ya tenemos planos listos, es una donación que Bicon va a hacer a la Universidad de Cartagena. Se cree que puede ser un promedio entre 200 a 250 mil dólares para reformar todas las salas quirúrgicas y que estas salas quirúrgicas se conviertan en las salas quirúrgicas más modernas de toda la región Caribe y probablemente de Colombia, en lo que hace referencia a salas quirúrgicas en unidades como la Facultad de Odontología. Mauro Marín Kola, instructor de Bicon Dental Implants, también se refirió a este convenio. Debemos, obviamente, renovar todo lo que es la unidad de implantes, ponerla a nivel internacional, que sea similar a los que el doctor Adel ha visitado conmigo recientemente, en noviembre. Fuimos en varias universidades y él fue a visitar universidades en toda Europa para mirar cómo es la infraestructura. Y aquí estamos en este proyecto, ampliar la infraestructura para ampliar el servicio y aumentar, obviamente, la posibilidad para los estudiantes también aquí en el interior de la universidad. Estas adaptaciones permitirán mayor cobertura en procedimientos de alta complejidad, garantizando así que personas de toda la región sean tratadas en nuestra alma mater.